Muchas gracias compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal, se está cerrando un año con noticias que nos están poniendo en un escenario diferente, con algunas certezas y muchas incertidumbres aún instaladas, porque si bien comenzó la vacunación, hay mucha preocupación por el aumento de los casos nuevamente de coronavirus en la República Argentina, hay una curva de contagios que está creciendo y sobre todo porque no se despeja el horizonte de preocupaciones económicas derivadas de la pandemia, que impactaron y mucho en la República Argentina a partir del mes de marzo de este año cuando se declaró la pandemia y se tomaron inicialmente medidas restrictivas de cuarentena para ganar tiempo y preparar el sistema de salud. Un sistema de salud que se había relajado, que tenía mucha disponibilidad de camas en terapia intensiva y de internación en general, pero que de a poco comienza a ser nuevamente demandado. El Centro de Estudios Económicos Scalabrine Ortiz hizo un balance, un análisis del año económico al que considera atípico, lo pone entre signos de pregunta. Lo primero que hace es relevar, y vamos a ver el cuadro inicial, la evolución de las principales variables que dan cuenta de la economía y su comportamiento en la Argentina. Y ahí ustedes verán cómo el índice IPI, el indicador mensual de actividad económica, el estimador EMAE, el consumo de los servicios públicos y también el índice ISAC, hablan claramente de cómo se fue produciendo una caída que en el mes de marzo se transformó en una catástrofe económica para nuestro país y a partir de abril, mayo, junio y hasta octubre, que son los meses en donde hay estacionalidad medida y la caída por parte del INDEC comenzó a recuperarse lentamente. De todas formas, en un caso la caída es del 15,4% en el IPI, en otro del 6,9% en el estimador mensual de actividad económica, en el caso de los servicios públicos, la caída fue lo que les decíamos del 15,4%. Bueno, en líneas generales la economía se ha recuperado, pero sigue con valores muy negativos para enfrentar el escenario que se viene. ¿Y cuál es el escenario que se viene? Bueno, dependerá estrictamente de la tregua que nos dé la pandemia y del rigor con que nosotros asumamos que la crisis sanitaria no está superada, que por más que haya vacuna, implica un compromiso adicional de nuestra parte, esperando que esa potencialidad que ahora tiene el virus no termine afectando las actividades que habían logrado ser recuperadas. Tenemos el agravante de un periodo de vacaciones, en donde seguramente en enero y febrero no se volverá atrás, aunque habrá limitantes, ya ha habido en algunos distritos señales de esto. Pero además está la demanda del Estado. El estudio del Centro Scalabrini-Ortiz habla de cuánto debió gastar el Estado para compensar la caída económica y la estimación es de casi un billón de pesos. Veamos el gasto público en programas de COVID. Son en total 940.000 millones de pesos. Un 38,2% fue asistencia social. Un 35,5% asistencia a las empresas. En uno está el IFE, en el otro los ATP. Un 5,3% fue el sistema de salud. Un 20,6% fue de asistencia a las provincias. Y en otros rubros el 0,4%. Es decir, que el Estado tuvo, con emisión monetaria, en el caso de la urgencia, apenas se declaró la pandemia, que sostener a muchos sectores de la economía, porque si no, el impacto de la pandemia hubiese sido peor. Así cierra este año económico, con algunos indicadores positivos, pero con una realidad que no despeja la bruma de la preocupación que se tiene por la pandemia, el COVID-19, los contagios y la afectación a actividades. Insisto con esta cuestión, la llegada de la vacuna nos da la expectativa de, tocamos fondo y aquí en adelante, a medida que evolucione la inmunidad que dé la vacuna, iremos recuperando la normalidad perdida. Pero en el medio vamos a atravesar lo que ya es una verdad numérica, el rebrote de casos que con mucha aceleración ha comenzado a observarse desde la segunda semana de este mes de diciembre que está terminando. Estamos con esa sensación agridulce que llegó la vacuna, pero a la vez se tienen los resultados de lo que implicó la relajación de los controles, de no respetar el distanciamiento, de no usar el barbijo, de volver a las actividades comunitarias, a las reuniones familiares multitudinarias, a las salidas. Bueno, algo que necesitamos después de un largo año, pero que a su vez nos expone a tener que volver algunos casilleros hacia atrás, cosa que nadie quiere, pero que si no tomamos responsabilidad individual que haga que tengamos un comportamiento colectivo más cuidadoso, preventivo y responsable, nos veremos obligados por acción o por omisión a tener que volver a encerrarnos, cosa que ninguno de nosotros queremos. Así son las cosas.